Toda la energía de la Pachamama para el alcalde Petro y para la doctora Gloria Flores y la Embajada de Bolivia, artífices de que yo esté acá y la invitación que se me ha hecho, pues dejaré todo el alma y el espíritu del mundo de los Andes para ellos. Secretaría de Gobierno, Alcaldía Mayor, Bogotá Humana.